FACE LG Balvin Willy William Me gusta FACE Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien FACE No les bajamos No nunca paramos Eso es copado y drag Y dos no es tan vigante Mi fuera puchera a tanto FACE Y dos no es tan vigante Say yeyeye 1, 2, 3, let's go FACE